¿Cómo están amigos futboleros? Hoy vamos a hablar del jugador que lo comparaban con Tevez, siendo una de las máximas promesas de San Lorenzo y terminó siendo condenado a cadena perpetua. Tenía 17 años y era el secreto mejor guardado de fútbol argentino. Por no bajos flores, los hinchas de San Lorenzo, que seguían a los inferiores, solo hablaban de un pibe que pintaba para ser el nuevo Tevez, Lautaro Carrachino. Y no solo por su procedencia de un barro vulnerable, en su caso de la matanza, sino sobre todo por los goles que convertía. El 9 de la sexta, el pibe que se llevaba a los defensores rivales a la rastra, estaba a punto de ser considerado por el primer equipo. Había debutado en reserva y había amarevillado al cuerpo técnico de primera, que por entonces era encabezado por el Paton Mausa. Nos subieron a entrenar con los profesionales y le hicieron su primer contrato. Pero la historia terminó mal. De los pantalones cortos y la camiseta azul grana, ahora el frío cemento de la prisión para siempre. La condena que recayó sobre sus espaldas tiene que ver con el crimen de Rubén Oscar López, asesinado el 27 de enero de 2020, cuando una banda liderada por el exfuturista y un cómplice irrumpieron en su departamento para instalar un bunque de venta de drogas. Carrachino negó en el juicio haber estado en el lugar de los hechos, pero para la justicia trató de forzar una coartada que no existía. Además de tres hostigos que lo marcaron con quien junto a su cómplice lideraban la banda del 15, en referencia a ese monoblog de Villegas, los reconocieron como quienes fueron al departamento de López y le dieron dos horas para irse o lo mataban. Y como no se fue, volvieron y cumplieron, aseguraron en el juicio. Tras estos testimonios, su suerte como la de su cómplice quedó sellada. Carrachino llegó preso al juicio, ya que fue detenido en octubre del 2020, tras pasar 10 meses prófugo. Acusación de homicidio que pesa sobre él. Categoría séptima. Y desde esa categoría, de la cual salió campeón este año 2014, fue goleador, pero no solo goleador de San Lorenzo, sino goleador de la categoría. Y ha saltado tres divisionales. Saltó sexta, quinta y cuarta para llegar a debutar este año en la divisional de reserva, que es la categoría previa a la primera división. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana jugó contra Atlético de Rafaela, hasta que, bueno, esta noticia ha salpicado y el jugador ha desaparecido. Lo que quería charlar con vos era la parte futbolística. Digo, es una de las promesas, ¿no? Si es el nuevo TV del fútbol argentino. Es un gran jugador, es un chico que tiene 6 años, que el año pasado tuvo una muy buena temporada. Inclusive debutó en reserva el año pasado y ahora estaba alternando algunos partidos con esa corta edad. Ya estaba en primera, así que es una de las grandes promesas que tenemos. Nosotros consideramos que esto se puede tratar de un gran malentendido y lo importante es que él se ponga a disposición de la justicia. Atrás había quedado ese jugador, goleador y talentoso del que todos hablaban en el mundo de los juveniles. Su futuro era tan promisorio que dos representantes de primer nivel, como Adrián Rocco, el manager de Tevez y Agustín Jiménez, el de Rodrigo de Paul, por ejemplo, luchaban para contratarlo. No era para menos, venía siendo goleador de las divisiones inferiores en séptima y sexta y lo hizo con marcas imposibles, lo que lo llevó directo a la reserva que por entonces dirigía el Pampa Viaggio. Pero las malas juntas se cruzaron en su vida al mismo tiempo que la pelota. Primero lo fueron a buscar y se lo llevaron a esposado de un entrenamiento acusándolo de haber participado de un robo y un crimen en el barrio Villegas cuando tenía 14 años. Su condición de menor, entre otras circunstancias, lograron que la causa quede atrás. Este joven futbolista, se llama Lautaro, estaba con orden de detención hasta ayer en el marco de una causa donde se lo acusaba de participar con otras cinco personas de un homicidio. Restaba dar con los menores de edad o con el resto de las personas que habían participado del homicidio, no matándolo, sino del robo, de rodearlo como coautores de ese homicidio. Como uno de los que había participado a este futbolista Lautaro, Carrachino de apellido. Ordenaron su detención, no lo ubicaron, pero el defensor de él se presentó en tribunales y lo puso a derecho. Que al momento del crimen que le endilgan su participación, Lautaro tenía 15 años. Hoy no tiene 15, pero al momento del crimen le acreditaron al fiscal, esto es lo que el fiscal tiene hasta ahora, Lautaro tenía 15. Como tenía 15, para la ley, es inimputable. Para olvidarse de todo, sus representantes lo sacaron del barrio y le alquilaron una casa en zona oeste y el club le hizo su primer contrato cuando Bernardo Romero era el manager. Pero ese dinero que empezó a fluir al mismo tiempo fue su perdición. Los amigos del barrio volvieron por él y empezó a mostrarse en boliches hasta altas horas de la madrugada, ostentando de su dinero y con la actitud de quien se quiere llevar la vida por delante a cualquier costo y eso le pasó factura al cuerpo. San Lorenzo creyó que si le daba continuidad en un club de ascenso, Carrachino podría volver a concentrarse en el fútbol y lo envió a préstamo al Magro para relanzar su carrera. Pero él no lo vio como una oportunidad sino como un retroceso y en vez de esforzarse, se dejó estar. Ese fue el golpe final en el lego de Carrachino. ¿Con qué expectativa llevaste al Magro? Nada, llegué con muchas ganas de jugar. Sé que es un gran club que pelea siempre cosas grandes, pero nada, hoy en día no sé si era el lugar, pero nada, estamos tranquilos y trabajando para el día que sea la oportunidad poder dar lo mejor de mí. San Lorenzo lo dejó libre y en vez de buscar una chance en otros clubes, decidió tomar el rumbo de sus amigos del barrio. En pocos meses pasó de futbolista a la ida del narcomenudeo en la banda del 15. Se hicieron fuertes con todo tipo de sustancias y empezaron a ampliar los dominios. Uno de sus intentos fue copar departamentos en Ciudad Evita para convertirlos en búnker. Lograron su objetivo en algunos casos, pero cuando llegaron al 27 de enero del 2020 al monobloc 18, se encontraron con la resistencia de Rubén López a entregar su hogar. Le dieron dos horas para irse o lo mataban. López se quedó y al final ya es conocido. Según los testimonios en el juicio, Carrachino llegó con una pistola y apuntó. Y así, quien podría haber sido un crack de fútbol cambió su historia para siempre. Hasta acá, llegamos con el jugador que invitaba para crack y terminó siendo condenado por narcomenudeo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse. Pronto traeré más informes. Saludos.